i para en paz es tonto tío 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 loco jajajaja caigase 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 guapito bro guapo 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 perfecto llévense los caballos que tienen cosas los caballos tienen cosas pero estaba roto no mene esta era con skin y todo oye López es que ahí tienen las cosas matan el caballo que? tiene las cosas en el caballo que cosas si no hay nada? ah vale 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 nos dibujamos de caballo ojo mira vayan rápido a rapiñar lo que queda ahí que ahí hay cosas todavía que pueden pillar en el piso así que corran, 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 corran corran, corran chicos se van a correr se van a correr se van a rapiñar a rapiñar muy buenas chicos que tal soy MataGamer bienvenidos a mi canal hoy estamos en otro videito de Rus bueno chicos en el capitulo de hoy continuamos con los radieditos hoy iremos a literal huipiar al vecino que tenemos justo detrás de esta colina tenemos uno que esta mañana me dijeron los chicos que está hasta tirando con bazooka a nuestra base y bueno después vino y se disculpó y tal pero bueno aún así tenemos pensado huipiarlo de todas maneras bueno tenemos acá que nos hemos dado una famiadita bastante guapo tenemos aquí ya los hornos trabajando están petadísimos recursos me encuentro crafteando ya los explosivos miren acá le voy a hacer un pequeño spoiler acá de lo que hemos famiado miren que guapo bastante petadito aquí tenemos el metal aquí también tenemos sulfuro y lo estamos cocinando a saco para ya ir a huipiar al vecino bueno en el video de hoy nos va a estar acompañando Drip, Lord Gotham, Rhino y Spartan un saludito chicos muy buenas bueno vamos a estar ya preparando los explosivos crafteando y tal para ya en un ratito que ya está todo listo vamos a ir a petarle la base bueno aquí tenemos el cuarto de máquina no sé si en el otro video se los mostré pero aquí lo tenemos por aquí tenemos una torretica que pusimos en el techo que se los voy a mostrar ahora eso está parmeado eso ya está el chusme ya lo huipio vale abro aquí miren aquí tenemos un helicóptero que nos lo compramos ahorita en el encampamento bandolero y esta torreta que está apagada no sé por qué está apagada pero bueno voy a encenderla ya se me rompió el... ya estaba ahí ojo para cuando nos estén rayando tocar unas canciones uuuuuh canciones de guerra pero te falta cantar Lord te falta cantar solamente cuando te traigo ese cumbión pinche cumbión bien loco jajajaja que guapo tío que guapo bro vamos a dejarlo ahí para en caso de en medio de explotando el Lely y te pones ahí a tocar y te imaginas tú tocando ahí nosotros bing bang bing bang contra el Lely contero tirando bomba a la casa y tú y al día de la pela cantando ahí pero es que la C4 hacen muchísimo daño bro necesito de explosivos ojo me están disparando afuera de la entrada afuera de la entrada afuera de la entrada jeee pero es una revolver de mierda ¿verdad? ese debe ser el los vecinos los hay uno en un caballo si, si, si hay uno en un caballo es decir que me estoy disparando pero de donde? en que número? entonces es André ¿botaste? número, número, número lo maté headshot headshot lo maté, lo maté un headshot ¿quién era? ¿quién era? WTF el chesquero ¿era el chesquero? otra vez el chesquero Deja de alumbrarme en la puta cara o te tiro el puto piso, me cago en dios. Esto es loco, se ha metido un cacho. Se ha llevado el puto headshot que lo ha tirado del caballero. Tocase el otro jipeta. Vamos al barco, a ver si sacamos otra C4 más. ¿No tenemos barco para llegar al barco? Si, yo tengo el helicóptero por el que se tire a uno y limpia rápido. Ah, pero el helicóptero que trae es nada más de dos personas, no es el grande. No, no, si lo sé, si lo sé. Ahí me están petando a mí. Lo que le hacen es grande, ahorrarnos y en realidad comprarnos. Mierda, me están dando a mí brisa. Bro, y el equipo más. Rino, si quieres vamos a hacer otra jipeta para irnos a lukear, así como lo hicimos. No logras darle, que están muy lejos, bro. Voy con ustedes, Gotham, voy con ustedes. Ya la jipeta está ahí. Pero, ¿ya no lo ocupan? No, no, no. Vamos a ver si de allí. Con que mates a uno, el otro te dejo y ya está. Joder, hay que encierra todas las puertas. Voy con usted. Déjame te acerco un poquitico. A ver si... Aquí, aquí, ahí. Ahí yo creo que ahí está bien. Sí, sí, ahí, sí. Sí, sí, no pasa nada, tranquilo. Espérate, espérate, espérate. Tírate ahora, tírate ahora, tírate ahora, tírate ahora. Buenísima, buenísima, buenísima. Esa, papá. Uf, uf, que me revientan. ¿Esos son los bots? ¿Qué dices, loco? Me dieron a 40 de vida, ¿sabes? Vale, sería tirarte y listo, Toxic. Ya ustedes dos pueden limpiarlo y quedarse ahí con los cajas. Espérate, yo te digo cuando tiraste. No lo vayas a prender aún, no lo vayas a prender. Yo te digo, yo te digo, vale. Tírate, 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 tírate. ¿Vamos? Vale. Está limpia. Cúrate. Cúrate y listo. ¿Cómo? Ahora, cúrate los pies. Cuidado, hay un bot ahí. Vamos, dos. Vamos a cambiar otro que nada. Tienes un bot abajo a la izquierda, ¿vale? Abajo a la izquierda. Bueno, a tu derecha. Si miras para la parte de atrás, a la izquierda. Vamos al dos, uno. ¿Obra acá? Sí. Bueno, ahí los dejo ahí y voy a seguir con los explosivos para apretar la base de los vecinos. ¿Qué dices, loco? Bueno, cojan el barco y desconectense para que no hagan robar. Es que tienen 30, 20. Tiren el barco, se quedan quietos y desconectense. ¿Y cómo voy a desconectar? Súdete, 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 súdete. Esto es reinicio de mierda ahora. Esto es reinicio de mierda ahora. Me voy a desconectar, no hace que... ¿Entonces qué? ¿Un Among Us mientras tanto? Nah, no tarda mucho el... O van a tardar, no sé. Nah, eso tarda muy poquito. Una eternidad más tarde. Vale, vayan abriendo el Among Us. Uff, dos impostores con ocho personas. Que mierda de... Bueno, voy a ir a la casa del vecino a ver cómo... A ver si está conectado o no. Y si no, bueno, voy a hacer una casita ahí al lado. Para hacerle el counter-right. En lo que los chicos entran al servidor y eso. Se me vio traer... se me vio traer una puerta, ¿sabes? Bueno, es en serio. Invíteme. Siga, siga, que ahí viene el oso. Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. Como que, con la esquina... Como que con el respaldo... Vuelve hacerle toda la fauna, ¿no? No, no, no. Siga, me ocupado yo. Ahorita, ahorita. Ahorita... Dejame el его punto ya. Fuerme. Miro en los... Hola. Te agradeces. Quiero matar. Vuelve un..." Pasa, changuito. Bueno, quiero venir por ball, por mirilla y ayudar a chatarra Ok, 300 chatarra, dijimos, ¿no? Nada, nada, nada 200, después de 100 pavos, por meterme un franco Y pedirle un tiro con un revólver al caballo Que ya no es caballo Ah, no me acuerdo de eso Yo sé que me acuerdo Yo no me acuerdo de eso ¿Y quién te dio ese disparo? ¿Quién te disparó? Te doy una pista Empieza por no soy yo y eres tú No, ya no he sido Ya, claro Los bonitos de este bonito mundo Que me dices que fue el hijo de puta que me pegó un tiro Y yo guiño codo codo por este xe metros con un juego Verdecha de balanza A ver, ¿qué tengo que quitar el mismo? Vosotros me habéis ayudado dando recursos Sí, pero me habéis reventado una casa Ya, pero bueno Esas cosas pasan, hombre Sí, esos son errores A cualquiera se le va un tiro, ¿no? A cualquiera se le va un disparo por ahí Bueno, no sé Vamos a ir Vamos nosotros abriéndole, chicos Ya, te la agregas de placa Vente Drip Vamos tú y yo, Lord Drip, cúbrenos, please Bala explosiva, vale Aquí les de En el cofre de la basura Aquí será cohete, ¿vale? Para romper las dos puertas Tenemos que tirar en el piso Aquí, mira, tenemos que tirar por acá Vale Tira, tira Y aunque el de tu vida Que sea Deja abrir el eléctrico Pus ¿Qué dices? No, pero Tienes que tirar, güey Tienes que tirarlo Lo tiré Lo tiré el rato Así que estoy No va a poder ir en el helicóptero por usted Vale, para, para, para Estoy en el luto Estoy en el luto Vale, esto es la refinadora Aquí tenemos refinadora Están los cuerpos de los tipos Vale, yo paro un momentico Raideo acá Donde lo tenemos Y yo lo paso a recoger, ¿vale? Espérenme un momentico Uh, tiene una trampilla aquí Vente para acá, Lord Espera, espera Estoy dejando las cosas No me entiendes No, 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 no Puta ahí Tira el talpano Tira, tira, tira Oh, oh Bien Soy yo, soy yo Estoy aquí Le estoy petando la cabeza Bueno, ¿en qué? Eh, seguimos acá A ver Bueno, ellos tienen aquí Vamos a subir aquí, mira Vamos a ver qué tienen aquí arriba primero Esa trampilla se rompe muy fácil Con balas explosivas Vale Ve, tienen como algo ahí arriba Tienen algo ahí arriba, tío Aquí arriba, Lord Hay algo ahí arriba Hay alguien arriba durmiendo Pare, pare, suave, suave, suave Te ha quedado poquito Uh, se cayó alguien Estaba durmiendo alguien ahí, creo Tienen algo aquí Tienen agua aquí Sí, 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 sí Cuidado, drip, cuidado, drip Cuidado Ah, es que es claro Paren, paren, paren Tienen que desayar el jueguito O que minimice, por lo menos Vamos a minimizar Ahí está Son unas cuantas puertas, ¿sabes? Si tuviéramos Yo creo que la madre está aquí en medio O sea Con unas motopicos Con unos motopicos Aún tienen la cueva abajo, ¿no? No podemos olvidar que tienen la cueva Mira, aquí podemos reparar la semi, ¿no? Tiene una mesa de trabajo Toda explosiva Tiene toda la razón Te disculpo por todo el alma Eh, gota, corre un poquito Esperen, paren, déjame ver si hay armario ¿Qué diga? Si hay... De topetas Ojo, 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 mata, venga Ojo, mira, Lord Lo que tengo acá Ojo, ojo Para gota Que le gusta hacer farmer Uh, este tema La de agua Que ya caí Ojo La de semillas Que oscurón de semillas que hay ¿Qué habrá aquí arriba, tío? ¿Qué me la llevo, gota? Ya se me rompió la... 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 Cogela, coge ese Y ya se la loco Gota, Tommy Acá se la tiró Ahí se la tiró Guarda, 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 guarda Aquí viene a misil Ojo, me quito Quítate, quítate el drift Drift Quítate Nadie trae madera para echarle a la simenea No, estamos rayando, estar a gusto Ah, creo que aquí hay madera Sí, aquí hay Sí, aquí hay Ya te la pongo No, no me si venían para... A Mario Tenemos a Mario, chicos A ver A ver A ver Aguada, aguanta, aguanta Esperen, esperen, esperen Un montón de cultivos, gota, bloqueo ¿A usted le gusta? Vamos ¿Esos son los que estaban tirando los cohetes? Sí, ese... No, 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 era más Listo, chicos, pongan a Mario Uh, 200 de High Quality, loco Eso Buenísima, chicos Ya nos falta traer... No, ahora no se estaquea, bro Hagan... Alguien, por favor, que haga el armario ahí Please No, pero ponla abajo Ponla abajo, drip A ver, déjame pasar el drip Déjame pasar ahí, veis Déjame dejar aquí en las cajas Mata... Y la muralla... Ah, no, es que faltan más, este... Armares para las murallas Sí, mira Ahora vamos a la base principal de ellos Tiene el estudio de la... Los... Los armares se caen en las murallas No sé, me olvido ponerle el skin a la bazooka, bro Un guapo a la bazooka Vamos a grado de misiles ¿Lo pillaron? ¿Lo cogieron? ¿Lo pillaron? Por eso creo que tenemos que revisar todo Hagáis piedras No necesitamos piedras en la caja Uh, mira, tienen cámara y todo Mira, los manes tienen cámara y todo Pero... Yo intenté con el que a ese Rose Plus y no se roía Tienen que guapo, tío Tienen una cámara Bueno Mata, ¿dónde estás? Abajo Ya nos dimos de cuenta Ok Le quito casi la mitad de la vida Esa otra es 100 Entonces, bala de explosiva ahora Balas de explosiva ahora Yo tengo... Yo tengo... Yo... Explosiva Se me rompió el arma Aguanten, aguanten, aguanten Hay que seguir petando Ya después que petemos esa puerta Más puertas aún Cuidado Algo bueno Tendría un misil Ahora disparen Para la explosiva ¡Joder! ¡Ey drop! ¡Cayó! ¡Otra más! ¿Pero qué tienen? Te deja el quality completo Es que quiero entrarle por arriba A ver si... Sí, puedo entrarle con misil Pero es que... A ver, a ver Pero vemos si hay otra puerta más pues vamos para arriba Voy a romper la puerta junto con esto A ver que pasa A ver 6 y 4 Aquí tiene la base entera de high quality Aquí tiene que tener todo el loot Unos 3 más y salió Y puedes traer 6 y 4 voy para allá Tira, tira No puedo subir yo de la cual Yo estoy en la torre No, no, no le hagas Yo no le he bajado 100 de vida Pero también le estoy bajando a esta puerta A ver, a ver A ver un misilazo Uhhh, aquí es donde teníamos que haber tirado los misiles Porque aquí petamos todo Me llevo misiles Es que sabíamos No me lo vi Que feo Trae más misiles chicos Les vamos adelantando a la otra base No vamos acá No, 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 no Aquí la otra base creo que es un bateo Eso no Dispara bala explosiva Ahora que arriba hay que seguir rompiendo A saco Ya Espera, espera, espera Espera, espera Ojo Un escalero Un escalero Espera, espera, espera Quédate ahí Rino Quédate ahí Rino Quédate ahí Rino, quédate ahí Quédate ahí Agáchate Ok, ok Está todo aquí La mesa Faltaría el armario Y listo Agáchate Es que men, men Se taquea por mil No se puede así Vamos a dar la vida eterna Primero busquemos el armario Después le vamos a ir Uff 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 Lo que tienen aquí tío Mira, miren 11.000 de pólvora tío 11.000 de pólvora Ojo Dios Ya no se leo profe ya Uff Ya recuperamos ya las cosas que hemos robado Una AK AK Piden eso Piden la pólvora Uff Esa pólvora hay que sacarla ya Después seguimos rayando Vamos a llevarnos la pólvora Piden la pólvora y los kits Eso que hay de eso ¿Quédate tirar la escalera? Bro Bro Tira ese 4 aquí ya Para petar eso Tira ese 4 Ahí está Ahí está el armario Ahí está ese 4 Ahí tira ese 4 La mierda Pero tiene que tirar 2 Bueno, venga Para abajo Ve para abajo Rino Que te va a morir F por Rino Uff Ahí está Vente Rino Tira en la otra Tira una en la otra A ver No, no, no No tire, no tire Déjame subir Porque si son dos puertas Tira un cohete Son dos puertas Bueno, déjame subir Porque tengo que tirar el cohete Para romper las dos A ver Ah, no Es una Es una Es una Es una A ver Tira un AC4 Tira un AC4 Tira un AC4 Tira un AC4 Mira a ver si está el armario Bro, el armario tiene que estar aquí Man Donde de puta madre Ah, el armario está aquí Espérate Se rompió El armario se rompió ya Ponte aquí, ponte ahí No, no Ponte aquí, ponte aquí Ponte en el medio Quédate ahí El armario ya no está Ya creo Nadie trajo la escalera Debajo de los cofres no hay nada Debajo de la escalera no hay nada Ya, mire ¿Hay el armario aquí o no hay el armario? ¿Habremos roto el armario? Pero aquí abajo hay más loot Pero aquí abajo yo veo que hay más loot A ver, a ver, a ver A ver, Lord A ver Quiero ver, quiero ver Porque aquí al lado hay más puertas ¿Qué pasa? Ahí ya le va loot Ahora yo me pregunto ¿Dónde, coño? Está el armario Ya, voy a romper entonces Creo que no hay armario, mata Ya se están debilitando No, no, no Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí no está, ahí no está Ahí no está Ahí no está, ahí no está Ahí no está Esa es la subida Esa es la subida hacia acá Esa es la subida hacia acá Dios mío Es que hay mucho sufuro aquí, bro Se los tiro Mata, 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 mata Ven, ven, ven Está aquí, duro ¿Qué habla, Rino? Sí, ahí puede que esté Pero aquí se abre con cohete Quita, quita, quita No, 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 no No, no, no No, no, no Pero, 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 pero Escucha Oye, oye, calma De aquí para allá Dios mío Cáense un momento Que con cohete se abren las tres puertas Que yo tiro la misma cantidad Se abren las tres puertas Joder Pero calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Ojo, va a estar aquí Sí, 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 oh ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? Dios mío ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? Uh, high quality Aquí está la madera Y aquí está el calcuality Ya Ahora Ahora con la madera Crasteemos un armario Y petamos lo que quede Yo la craste, yo la craste, yo la craste Yo la craste Armado, 30 segundos High quality para la jipeta Porque se va a destruir No rompan la base completa Porque vamos a ocupar Vamos a ocupar Dios, pero Pero, pero, tío No hay más cajas No hay más cajas Rino Bro Que me has traído Deliterar hasta aquí Riendo O sea, estaba aquí Y me llevo hasta allá corriendo Yo, what the fuck Me llevo los recursos Para la base O sea, yo súper profis ¿Sabes? Sacamos todos Y no gastamos todos los materiales O sea, no gastamos Todas las C4 Voy a hacer cofre Para dejar el vomitorio En la base Y sería llegar Y tirar Con el helicóptero Y mañana Organizamos todo Mañana organizamos todo Sí, mañana Mañana organizamos Yo me quedo ahorita Haciendo más C4 Sí, mañana Mañana vamos a reventar Vamos con Agento Y los otros chicos A reventar una base Un despedida Y le queda Un despedida Más Un despedida Y la